Como cada primer viernes de mes, el pasado 3 de junio, la Plaza de España de Pinoso fue escenario de una nueva concentración en protesta por la violencia de género, que en lo que llevamos de año se ha cobrado un total de 28 víctimas. 25 vecinos de Pinoso, por espacio de 5 minutos, y a las puertas del Ayuntamiento, volvieron a mostrar su repulsa por estos hechos. Al término del acto, Pilar Pérez Vidal leyó el poema de la autora catalana Marta Pesarrodona, titulado Imaginación del desid. Recordar que el gobierno español ha puesto a disposición el teléfono de atención 016. La próxima concentración tendrá lugar el viernes 1 de julio. Si podes mirar el món en la teua inocencia sofisticada, res no comptes, serena davant l'oro. Si podes només viure de memòries, de tornaveus, de rellonges, paràs i ulls d'ambre. Si podes patir de nou, per la usura de felicitat que l'esforç sempre comporta. Si podes despullar de fatiga cada nova temptativa, cada esforç, el pàl·lit reflex d'allò que vam viure. Si podes tenir tot el que deixo, el que hi ha darrere, cada paraula, cada poema. Si podes, si podes almenys un instant, si podes.